a ver mi banda tecladista habíamos quedado que cuando llegáramos a los 500 suscriptores les iba a poner yo unos ritmos nuevos porque bueno para los que están viendo este vídeo por primera vez en cada vídeo he puesto 17 ritmos para que ustedes los descarguen y este ya listo para tocar muchachones son ritmos del yamaha de la expansión yamaha entonces yo les pongo en cada link en cada vídeo les pongo un link de 17 ritmos para que ustedes lo descarguen la banda que apenas compró su teclado no tiene ritmo los pueden descargar ahí en cada link quedamos con la banda que ya mira estos vídeos que cuando llegáramos a los 500 suscriptores yo les iba a subir más ritmos y pues la banda ya menos empezó a pedir entonces lo que voy a hacer es mandarle una expansión de 33 ritmos ya de ahí ustedes lo van a tener que sacar para meterlo al usb pero si ustedes saben para los que no sepa en la expansión muchachones lo que pasa con la expansión es que cuando tú metes una expansión al teclado se te va a borrar lo que ya tengas ahí en esa expansión o sea reemplaza una expansión por otra lo que yo quería hacer es ir juntando todo en una sola expansión para mandárselo pero como pues como buen latino que somos no podemos esperar la banda menos empieza a pedir y que pues que le mande los ritmos entonces lo que voy a hacer es pues mandarle esos 33 que ya vienen en una expansión tengo otros 33 o 20 que vienen en otra expansión pero es un poco complicado estarlo metiendo a las expansiones juntas entonces lo que vamos a hacer es les voy a mandar esos 33 expansiones ustedes van a sacar de las expansiones a su usb para la próxima vez que yo subo a otra expansión no se les borren aquellos sino que ya los tengan yo tengo un vídeo ahí de cómo sacar así se llama creo cómo sacar en tu ritmo de la expansión en ese vídeo porque les va a servir mucho les va a servir bastante a la hora de que yo les empiece a mandar más expansiones entonces lo que vamos a hacer ahorita es les voy a mandar algunos van a venir repetidos en los 17 que ya les envié pero la mayoría no se habían repetido como unos 10 yo me imagino pero los otros 23 son diferentes ahorita se los voy a mostrar un rápido cuáles son los que les voy a mandar para que ustedes los descarguen muchachones y acuérdense estos ritmos compartan lo compartan se lo a la banda yo siempre les digo lo mismo el ritmo no les va a hacer que el ritmo no hace el tecladista el tecladista tiene su propio estilo así es que si tu compañero de al lado carga lo mismo ritmo que tú no por eso significa que van a tocar lo mismo así que compárteselo para eso y suscríbase al canal muchachones ya saben cuando lleguemos a los 500 pues les voy a subir la otra mitad de expansión pero les voy a dar chance de que ustedes empiecen a sacar esos ritmos de la expansión y lo tengan en el usb para que no a la hora de que quieran meter otra expansión no se les pierdan los ritmos si ya los tienen registrados ok ahorita les voy a mostrar qué ritmo son ok muchachones a ver si se ven ahí ok ahí vamos vamos a acercar a la pantalla van a acercar ahí están ok a ver ok a ver los ritmos que van a ir ahorita empiezan del número uno de aquí del cumbia norte los voy a pasar rápido muchachos porque no se haga largo el tiempo tiene sonora balada grupera salsa balada uno banda banda dos tropical romántica cumbia colombiana merengue merengue duranguense bolero cumbia sonidera mariachi norteño clásico corrido zapateada mariachi mambo bachata merengue son cubano cumbia vallenata cumbia tejana balada banda quebradita norteño norteño dos balada norteña cumbia sureste cumbia sonidera fiesta mexicana y charanga lo demás van a quedar pendiente para el otro paquete que aquí vienen otros otros veintitantos muchachones así que por ahorita ok otra cosa que les iba a decir que se me olvidó ya bueno el el paquete de el otro paquete como les digo se los voy a poner después para darle chance a ustedes de que saquen ese paquete o sea van a lo que van a hacer es sacar el paquete de la expansión se mete al usb de uno por uno o bueno lo pueden copiar todos de un solo salón van al copy yo ya les ya les hice un video creo si no les voy a tener que hacer otro video para que ustedes copien todos los los ritmos de la expansión al al a la memoria interna del ya sea a la memoria interna del teclado o al al usb o al usb otra que le iba a decir muchachones es de que chequen eso si si este si no se lo lees voy a necesitar que alguien me ponga un comentario rápido el que lo haya hecho el que ya lo haya metido a su expansión para ver si 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 el archivo se cargó correctamente ok porque no lo he probado aquí la verdad porque no lo quiero meter porque yo ya tengo mi 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 archivo ya completo entonces no quiero hacer toda esa maniobra entonces muchachos ustedes chequen metan a su expansión también hay un video de como meter ese ritmo a la expansión chequen esos dos videos son importantes como meter instalar la expansión y como sacar los ritmos de la expansión así se llaman creo los videos chequen eso porque van a utilizar esas dos cosas cuando descarguen esta expansión así que y por favor ahí el que ya lo el que ya lo haga que me mande un comentario para yo saber si si se cargó el archivo correctamente y que si si lo pudieron descargar muchachones así que por ahorita pues eso va a ser muchachones así que compartanlo porque ya el músico de hoy ya no vive de los aplausos ahora vivimos de los likes de las compartidas así que compartanlo y mandaselo a su compadre y a tocar muchachones ya saben ahí los guachamos en el otro video